¡Moto! ¡Ay, marica! ¡Ay, la moto! ¡Aquí tú, la moto! ¡La moto se la llevó! ¡Se llevó esa moto! ¡Ven, quién será esa moto, parche! ¡Esta moto, mira! ¡Esta moto se la llevó! ¡Ay, parche! ¡Mira esa moto! ¡Mira! ¡Ay, fue puta! ¡Y esa esca roja! ¡Pero menos manejamos la moto, que vaya atrancada! ¡Ay, marica! ¡Esto cómo está! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ai, marica! ¡No, no!